Esto va teniendo buena pinta, pero aquí hay una cosa que no me gusta, y es la siguiente, fijaos, nosotros en las urls, por ejemplo aquí en el menú, le estoy hardcodeando una url, le estoy poniendo que el home está en barra. Y bueno, el home generalmente siempre va a estar en barra, pero si nos vamos al contenido este del home, yo estoy aquí hardcodeando una url que es fotos barra y la clave primaria de la foto. Y esto no está bien, ¿vale? No está bien hardcodear cosas. ¿Por qué? Porque imaginaos que mañana llega el equipo de SEO y nos dice, oye mira, como Flickr es muy fuerte, tenemos que utilizar otro nombre, otro tipo de nombres de urls para intentar ganar posicionamiento orgánico. Estas cosas que hablan los tíos de SEO. Y entonces nos dicen, no, pues en lugar de las urls, en lugar de fotos barra y el identificador de la foto, va a ser fotografías barra y el identificador de la foto. Y claro, si yo tengo un sitio que tiene 300 plantillas, lo que me tocaría es ir plantilla por plantilla buscando a ver si estoy haciendo un enlace a fotos barra no sé qué hardcodeando. O sea, sería un verdadero trabajo de chinos. Entonces, para esto, Django nos da una herramienta para evitar ese tipo de cosas, que es a las urls ponerles un nombre. A las urls le podemos poner un nombre y cuando en una plantilla necesitamos una url, en lugar de referirnos a ella, por, digamos, de manera hardcodeada, nos vamos a referir por su nombre. Y Django lo que va a hacer es una conversión inversa. Lo suyo es que a las urls, cuando las definimos, le pongamos un nombre. Así que en el archivo de urls le vamos a poner un nombre a la url home, que vamos a llamarlo, pues esta de home la vamos a llamar fotos home. Y a esta del detalle, pues vamos a llamarla muy originalmente fotos detail o foto detail, como queréis. Foto detail. Entonces, ¿cómo hago referencia yo a las fotos luego en la plantilla? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en lugar de dejar codear la url, tengo que utilizar una instrucción que se llama url y en la url poner el nombre. Vamos a hacerlo primero aquí en la plantilla base, en el base html en el menú, para probarlo. Entonces, yo aquí, y si mal no recuerdo, esto es una instrucción que se llama url y aquí el nombre de la url, que sería, la más llamada, perdón, fotos home, ¿no? El home está en fotos home. Ponemos eso y yo me voy aquí. Bueno, y parece que funciona, ¿vale? Me manda al home, ¿no? Parece que funciona. Bien, vamos ahora a hacerlo en la otra url, que es aquí, perdón, aquí no, en el home, en fotos barra. Pero bueno, aquí tenemos un pequeño problema porque tenemos lo de el pk. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Hemos dicho que si hacemos url, nombre de la url que se llama fotos barra, perdón, foto guión bajo detail. Pues en el home html, voy a cerrar esto para no olvidarme. Foto detail. Y ahora, lo que tenemos que hacer es pasarle, por así decirlo, como atributo, la clave primaria. Directamente ponemos foto.pk. Lo que va a hacer esto es con url, foto detail, foto pk, es hacer la composición de sustituir la clave, el foto pk dentro de este parámetro. ¿Vale? Es decir, que si yo me cojo aquí, recargo, hago clic aquí, esto me sigue navegando. ¿Vale? ¿Cómo puedo probar si esto de verdad me está funcionando o si esto me está pasando de coña, por así decirlo? Bueno, pues vamos a, en lugar de fotos, vamos a hacer el cambio que os he dicho. Pongo aquí fotografías. O fotografitas, que mola más. ¿Vale? Recargo. Ya esto no me carga, evidentemente, porque la url de fotos no existe, así que me voy al home. Hago clic en uno y efectivamente, automáticamente me ha cogido la foto, fotografitas. ¿Vale? Así que esto funciona. Vamos a dejarlo, a borrarle fotos, porque de momento los del SEO no me han dicho nada. ¿Cómo sería con más de un parámetro? Pues si foto pk es, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la documentación directamente, fijaos. Si tenemos dos parámetros, pues parámetro 1, parámetro 2, directamente, separado por un espacio. ¿Vale? Si quisiéramos darle nombres a los parámetros, porque los quisiéramos poner en otro orden, pues le ponemos nombre de parámetro igual a su valor, nombre de parámetro igual a su valor. Esta es la sintaxis, ¿vale? Bastante fácil. ¿Vale? Simplemente lo que estamos haciendo es, en lugar de tener urls arco de hadas, les damos un nombre y nos referimos a las urls a través de su nombre.